Aristides Castellón departía con unos amigos en un establecimiento público en el barrio Olaya cuando dos sujetos armados llegaron hasta el lugar e hirieron de muerte a tres personas. Aristides, de 19 años, fue trasladado de inmediato al hospital universitario donde murió. La verdad es que eso no fue ninguna pelea de pandillas porque nosotros estamos departiendo. Es más, él estaba con unos señores y unas señoras ahí que ya acababan de haberse ido en una moto porque ya él se venía para acá, él se venía para su casa, él se queda más bien con una muchacha ahí que un problemito que estaba ahí de mar y mujer regañando a la muchacha y que es en el momento que ocurre la desgracia, pues. Pero ya él en sí ya se venía porque ya el grupo con que él estaba ya se venía para su casa. Esos pelados se meten para acá, a tracar, a pelear, a fregar con todo ya. O sea, entonces se metieron, cogieron a los pelados pagando y eso ahí le echeron plomo, le echeron a todos tres los que estaban ahí. Hay uno que supuestamente está, le pierde el ojo, o sea, y el otro también está mal. Al parecer los presuntos asesinos pertenecen a una pandilla llamada Los Crow. Testigos aseguraron que quien disparó contra Castellón se llama Jason y es apodado El J. Para mi concepto llegaron a buscar problemas, a lucírselas, no tenían nada que hacer porque primero que ahí no había ninguna clase de pelea y todo el mundo estaba regadito con su grupito tomándose su cervecita, departiendo de lo más de normal. Pues digo, cuando ellos vienen, la gente se da cuenta y preguntan esos muchachos qué, es lo que dicen mucho, esos muchachos qué. Cuando ellos dicen que esos muchachos qué, enseguida ellos se ponen pila, enseguida sacan y disparan, es lo que está pasando. Ellos se metieron, digamos, porque querían lucírselas, así de sencillo, no porque había pelea ni nada, como salió en el periodo que era pelea de pandillas y no había ninguna pelea. Hay todo el mundo, así como fue él, hasta algunas de las muchachas que estaban ahí le hubieran podido agarrar. Aquí cada rato se meten ellos y le echan hasta la policía de Champlomo. Ellos mismos le echan a Champlomo hasta la policía aquí, ya. O sea, nosotros tenemos este calle aquí más bien es de lujo, porque sinceramente ellos no sirven, no hacen nada. Ante por el contrario, uno los llama para que vengan a reforzarnos a uno y se meten desde aquel lado y le echan a Champlomo a los pelados acá. Algunos presentes en el momento de los hechos recibieron esquirlas de los disparos. Otros dos heridos se recuperan en el hospital universitario. La víctima mortal vivía con su esposa y una niña de tres años. Se dedicaba al mototaxismo. Gracias. 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 Gracias.